saluditos seguidores saluditos como andamos ahora si nos venimos a jugar seguidores ahora si nos venimos a puro cien a jugar y al tiro porque ahí viene el puto baloncillo este que ratón fue el doctor dice y le pusieron dos inyecciones le pusieron la de la rabia y cual otra wey oh cual rabia wey no estás de pinche mamalechi wey cual te pusieron pues me pusieron la de wey más que te voy a decir wey ánimo ratilla grabar que buen tiro ya lo paraste en el video no wey un tal celular ay wey también seguidores es que la neta el puto ratilla la cagó el seguidores siempre el puto ratilla que va metiendo en aprietos al wey putas nalgas de curlico hijo de la chingada ponte ángela perro ahí estamos cuídense mucho a ver póngaselo ahí encargué a esa madre del armazón del armazón dijera aquel hombre le vamos a dar a comanche porque dice que anda un poquito chingado espérate a ver quítate esa putadera wey quítalo no me quita tu putadera Luis ay 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 no me quita tu putadera wey a perro qué wey qué pasó perro si chingada me quita que si no me han supo nada a mi puta si chingada wey mira queda porque dijo que porque le sube a todo mira mira como le hace la mano a él a 20 no no está el puto a 20 a 20 mira wey está metiendo no si queda la mano temblando wey no mira como me quedó la mano mira wey mira como me quedó la mano mira pero esa madre te sirve wey mira como le hace la mano a ver ponte otra vez a ver no 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 ya me no me pongas tu saludito 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 como andamos entonces que viejo no no ya me no me pongas esa chingadera a mi cinco barros si se lo pone no cinco barros ahorita cash si se lo pone por puto cinco dólares me va a quedar la pieza a la puta mano no 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 ok sube a 10 10 dólares si se lo pone que no le pegan a quien me va a pegar oye perro ayer miré que subiste un video que andabas que onda o que que wey mira no quiero yo hablar de eso que no 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 por qué wey no empieces yo no quiero hablar de eso por qué pues pero por qué dices que andabas adolorido wey que andaba adolorido por qué wey que andaba adolorido por mi amor de qué o qué que vos estabas enojado conmigo perro que crees que no siento ¿tú no te has enamorado? ¿yo? pues últimamente no wey estaba enamorado con mi esposa pero tú no sentías feo cuando se enojaba así contigo ni nada no sentías como sentimientos no te daba nada así pero pues que como le dijera como enche tú ir a ti espérame tú ya puedes hablar como diciendo no no está bien lo que haces no no ok es que está grabando wey pues no quiero decir eso aquí en el video wey por eso pues mejor pues pues no perro saluditos seguidores saluditos ¿cómo andamos? feliz martesito una tardecita era nomás que chulada chulada de que era aquel hombre ratón ah que pinche por 10 baros se la rifa a ponerse esta madre otra vez y gira a fanta no 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 sáctate a la chinga con tu puta por 10 baritos no o le pegan le pegan a la cañosa que puta no va a pegar se la rifa o no se la rifa matíese con su puta por 10 baritos que no dije seguidores aquí estoy con comanche a ver si anima a ponerse esta madre otra vez 10 baros bueno 20 va 20 se la rifa o qué puta madre eso me gustaba peso me gustaba pachafa pachafa el vato la neta ok 30 baros de 2 puta madre ahora anda muy de 2 viejo viejo este es el mero poderoso siren por 30 baros ok 40 pégatela tú güey ¿dónde? en las nalgas no no quiere viejote ok la última 50 baros de nombre 50 cash ¿cuánto güey? ¿cuánto? 50 50 seguidores aquí andamos con Miguel Ríos de Mero Mero Pénkamo Guanajuato de Tacubaya no 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 palo verde oh oh palo verde palo verde la majada pich palo verde la majada pich ahí estamos y como hay que se enroja arriba la pinche sardina no mal los que están para tragarse las urnas son buenas para tragarse las urnas ya ves que como hay que le pusimos hasta una putiza en el fútbol a los de Pénkamo ¿a quién? a los de Pénkamo no hermano ah como pinche no pues ahí estaba él sí ahí estaba les pusimos fue cuando se pelearon ahí no ese fue aparte no eso de los golpes fue hace poquito ya en las últimas pero cuando les pusimos una putiza a los de Pénkamo no la arma Pénkamo no la arma próximamente Ríos yo pienso que a lo mejor mañana yo vamos a ir a empezar a a jugar para ver si hay la raza de Pénkamo si quiere aventar un partidito a ver dile a ver si se quieren aventar un partido ahí la raza de Pénkamo y los esperamos mañana en el parque a las 5 de la pinche tarde ahí en el parque no vamos a primero vamos a ver que van a ver a ver si salen los jugadores ¿verdad? sí practicar primero vamos vamos ¿cómo mañana? saluditos seguidores saluditos una vez más aquí el Tony pasándose a reportar saluditos ¿cómo anda? feliz miércoles seguidores este videíto va para todos los que nos están preguntando ahí en los comentarios para los nuevos bájale perro que de dónde somos seguidores nosotros somos de un rancho que se llama la sardina municipio de Romita Guanajuato somos de Guanajuato seguidores para todos los nuevos que están poniendo ahí comentarios de dónde son de dónde son de dónde son de dónde son de ahí mero somos nosotros de ahí mero de ahí mero es el Comanche y el Tony ignoren acá estos compas allá el de Guatemala miren y el Nico allá trae trae como puerco el güey que ya no quería así que ahí estamos seguidores saluditos ¿cómo fin este güey? cuídense mucho de parte del Tony del Comanche saluditos seguidores ahí estamos bórtense bien buenas buenas mis seguidores buenas buenas ¿cómo andamos? bonito domingo para todos hoy vino a visitarme mi mero compa levante la pinche cabeza viejo cabrón mi compa Ríos Ríos levante la cabeza mande saludos mande saludos allá para su tierra para Pénjamo hey mande saludos para Pénjamo ¿por qué no? ¿por qué no? si no quiere mandar pinche saludos entonces no quiero que me venga a visitar no quiero si no quiere mandar pinche saludos entonces para la semana que viene no lo quiero ver aquí temprano visitándome porque si pasa por esta pinche calle lo voy a correr por putos balonazos salude viejo cabrón ¿salva saludos o qué pues? ¿eh? seguidores está bien negado los vatos yo creo que tiene que andar bien crudo ando bien pedo tiene que andar pedo todavía la chingada ese viejo ya no se compuso también yo creo que lo vamos a anexar miren nomás puras putas huevonadas hijo de su pinche madre miren hijo de la chingada saluditos oiga saludos para quien ahí va a saludar ya saludos para Comanche y Tony dile que me van a dar una pinche chaqueta chamarra ¿para el frío? tú y ¿y quién? y este chilín ¿te eres una chaqueta? una chamarra por el frío una playera una playera de estas me equivoqué no me equivoqué se equivocó pinche viejo loco ahí estamos que Rios quiere que le haganos una pinche playera de estas también para él vamos a mandar hacer una pinche playera de estas ahí para el compa Rios ahí estamos cuídense mucho feliz domingo para todos y todas Dios me los bendiga los quiere mucho el compa Tony el Comanche y el compa Rios con los tres con los tres vamos a una playera con los tres dice mi compa Rios ahí estamos cuídense mucho